¿Listo? ¿Vamos? Sí, por favor. Cris. Gustavo, estoy viendo desde acá que avanzás muy rápido en el inicio de la cocina y al final, cuando tenés que decorar, presentar, ahí parece que te traba un poco el... Se me cortó la manga de atrás y me empezó a... Se rompió, pero bueno. Ok. ¿Y vos estás contento? ¿Cómo quedaron? Sí, no es algo que hago nunca, entonces, ya haber cumplido para mí. Estoy flojo de fuerza. ¿No está exagerando, Peterson, usted? Te juro que no. No, puede ser. Ahí está. A los dos le quedó muy seca. El coco donde está seco es difícil de comer, áspero en la garganta. Mucho dulce leche, las almendras sin pelar. ¿Cómo vos? ¿Qué decías, señor Gustavo? No, no dije nada. ¿Decías que no había tiempo para trozar las almendras? Había todo, tenés razón. Yo no... No soy vigilante, no me sale. Igual, viste que el tono, es como que cuando le das la razón, como a los locos, ¿qué dicen? No, no, eso es lo que dice todo. No, el tono fue como... No, eso me nerva. Pero usó un tono como... Está bien, había todo, tenés razón. Gustavo, te están defendiendo, pero no sé si están defendiendo. No, no, lo que él dice tiene razón porque él no escuchó lo que a mí me dijeron, que no fue él, entonces yo no voy a decirlo. Pero él tiene razón porque él no escuchó lo que a mí me dijeron. ¿Alguien se hace cargo acá? No. Porque parece ser que a Gustavo alguien le dijo algo que ahora... Hablo de almendras, que nada, pues eso, que me dijeron que no las pele. Está bien. Más bien, te puedo decir que no las pele. Yo tengo entendido las almendras en pastelería, cuando están peladas, es mucho más fácil, y mucho más lindo, más fácil de trozar. Y no tardás mucho, es simplemente poner una hojita de calentar, para mojarlas y... Cosa que en tan poco tiempo no llegaban a pelarlas, tostarlas para sacarle todo el líquido. Para Mauri no llegabas, para mí no llegabas. Muy bien. Igual los dos tienen razón en lo que están diciendo. No, dale la razón a todos, incluida a mí, Gustavo. Mi amor. Bien, Feli, Gus...